¿Y qué es para usted cultural entonces? ¿Qué es lo que hace? Usted encuentra que estas son actividades masivas, pero está haciendo una distinción de otras actividades culturales. ¿Cuáles son esas otras que usted encuentra más? Bueno, la cultura es todo lo que uno pueda apreciar y ver. Pero bien. ¿Ya? Bien, no así como en masivo donde no se entiende mucho. ¿Ya? Claro, en el teatro, en la Loparra hay como 400 personas, ¿no? Ahí. Estamos dando una opinión para mejorar el centro cultural Tío de la Loparra, lo cual me parece una forma fácil y accesible para mejorarlo. Fue una instancia bastante importante, es saber desde la propia comunidad qué es lo que hay que hacer en torno a la figura de la cultura. Se levantaron conversaciones sobre la identidad de Cerrillos, sobre el patrimonio, sobre el contenido de las actividades, sobre la difusión de las actividades. En fin, fue bastante gratificante la serie de reuniones que se hicieron para levantar este plan de gestión del centro cultural. y relevante, ya que eso nos fomenta a iniciarnos dentro de la cultura, informarnos y también usarlo como una herramienta de cambio social también, y a la vez también para fomentar a la nueva juventud y a los niños a realizar actividades diferentes. Acabo de realizar una actividad que está vinculada a la validación de los resultados de estas cuatro semanas de trabajo para la elaboración del plan de gestión, que fue una síntesis del diagnóstico cultural que la comunidad relevó o señaló, una estrategia en relación a su análisis FODA y los objetivos estratégicos del plan de gestión que se va a desarrollar a partir de este año. Hoy día, en la sala principal, en la sala de artes escénicas de este centro cultural, está tocando en este minuto Clarita Parra, haciendo un paseo por su música de alrededor de media hora para la gente de Cerrillo. Luego de eso, viene el hermano menor del clan Parra, el hermano menor de Nicanor, de Violeta, de Roberto, de Eduardo, el tío Lalo, que le da nombre a este centro cultural, Oscar Parra. Oscar Parra es el, como bien decía, el hermano menor y tal vez el más desconocido de la familia Parra y estuvo siempre ligado al mundo del circo, era el Toni Canarito. También era un cantor popular, pero sin duda fue más conocido por su mundo circense. Y finalmente cierra esta actividad como en una tercera instancia, Ángel Parra, Ángel Hijo, el ex guitarrista de los tres con su banda, va a cerrar esta actividad para hacer un homenaje a la familia Parra, pero centrada en la imagen del tío Lalo, que le da el nombre a este centro. Y todo, y todo, y todo, y todo, todo, todo está en el amor que ya me ha aceptado y nos vamos a casa. Soy Oscar Parra, el menor, hermano de la violeta, de Roberto, el gran Chucheta, de Lautaro, Lalo, Hilda, Elba y Nicanor. Y por eso con amor, voy tocando la guitarra, en nombre de nuestra patria, los saluda Oscar Parra. ¡Gracias! ¡Gracias!